Colombia es uno de los países de la región donde más se realizan cirugías plásticas. Según la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética, en 2017 el país ocupó el cuarto lugar en número de procedimientos realizados justo después de Estados Unidos, Brasil y México. Lamentablemente esa demanda está siendo atendida no solamente por personas certificadas, sino por inescrupulosos que se aprovechan de la desinformación y engañan a pacientes para ofrecerles procedimientos estéticos aún cuando no cuentan con una formación académica formal. Incluso hay quienes ni siquiera son médicos y se atreven a ofrecer contornos en el rostro y procedimientos estéticos que dejan terribles consecuencias, personas que son chef, enfermeros, personas que ni siquiera han pasado por una facultad de medicina. Los hombres también se someten a procedimientos estéticos, sin embargo las mujeres acuden en mayor proporción. Las consecuencias que pueden cargar en su cuerpo cuando caen en manos equivocadas pueden ser mortales. Tan solo entre 2015 y 2016 aumentaron un 130% las muertes asociadas a procedimientos estéticos según medicina legal, sin embargo podría haber un subregistro muy grande. Quienes logran sobrevivir a cirugías estéticas en manos de personas que no son idóneas cargan lesiones en su cuerpo y deformidades que en algunas ocasiones pueden mejorar con la ayuda de un especialista pero que en otras es mejor no hacer nada para no empeorar. Así que son personas que deben vivir continuamente con la carga física y emocional de sus lesiones y deformidades. Pesones mutilados, quemaduras en el abdomen, deformidades en los glúteos y en el rostro por la inyección de alguna sustancia prohibida son algunas de las consecuencias más dolorosas de caer en las manos equivocadas a la hora de hacerse un procedimiento estético. El problema ha avanzado tanto porque no hemos logrado resolver tres puntos fundamentales. El primero, falta de control del Estado que no ha sido capaz de ponerle un freno a las clínicas de garaje. Segundo, falta de legislación del Congreso que no ha sido capaz de aprobar una ley que reglamente los procedimientos médicos y quirúrgicos con fines estéticos. Y tercero, la falta de prevención del paciente porque todavía hay muchas personas que eligen a su cirujano plástico o a la persona que les va a realizar un procedimiento estético de acuerdo a la cantidad de seguidores que tiene en Instagram. La idoneidad debe verificarse exigiendo credenciales como el título que ostenta en su especialidad. El médico, además de ser médico general, debe contar con una especialidad que se llama cirugía plástica estética y reconstructiva. Ese es el nombre de la especialidad, porque hay algunos inescrupulosos que se presentan como cirujanos estéticos o cirujanos cosméticos y ni la cirugía estética o la cirugía cosmética son de ninguna forma especialidades médicas reconocidas en Colombia. Si no es una cirugía plástica, sino un procedimiento estético, lo que busca el paciente como rellenos faciales, tratamientos de moldear el volumen del cuerpo con aparatos, con temas de láser, por ejemplo, lo que debe exigir es que quien lo haga sea un médico que además de ser médico general tenga una especialidad en medicina estética que no es lo mismo que cirugía estética, también dermatología o cirugía plástica estética y reconstructiva. ¿Por qué no realizamos este tipo de procedimientos? Yo creo que las mujeres somos libres de modificar nuestro cuerpo como queramos. Siempre voy a defender esa autonomía sobre nuestro propio cuerpo, pero realmente somos libres cuando tomamos esa decisión mediadas por los mensajes diarios que parecen sentenciarnos a tener un abdomen plano, unos senos grandes, unos glúteos grandes, una cintura pequeña. ¿Realmente somos libres?